Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en este programa de Qué Emoción. Les recuerdo mi nombre, soy Monserrat Toribio, para mí es un gusto volver a estar con ustedes. Al nombre de nuestra querida psicóloga Jás García, les doy la bienvenida a su programa. Ella no nos va a poder acompañar el día de hoy por una situación ahí personal, pero yo estoy aquí en representación de mi amiga y pues para leerles algunas frases que nos hizo el favor de hacer llegar nuestra querida amiga y que también disfruten ustedes de buena música. Les recuerdo nuestras plataformas para que nos puedan escuchar y nuestro sitio web que es www.radiosuperacionsmc.com, también en nuestras páginas de Facebook, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables. Recuerden también, pueden ahí descargar nuestra app para que nos traigan y nos escuchen en el momento que ustedes deseen, www.smc.tv. También les recuerdo nuestro correo electrónico radiosuperacioncmc.gmail.com, donde nos pueden hacer llegar sus dudas, sus comentarios, algunas preguntas, alguna sugerencia también que tengan y nuestro teléfono en cabina es el 951-688-6981. Les recuerdo que somos una radiodifusora digital, por eso es que nos pueden estar escuchando en vivo, más tarde pueden ver nuestros videos de los programas para que vean cómo se realiza un programa de radio y lo puedan, pues, ahí vernos. Les recuerdo que no somos un canal de televisión, somos una radio digital. Y quiero aprovechar este momento para hacerles una invitación a todas las personas que tengan la inquietud de participar en un programa de radio, que ya sean chicos de preparatoria o que estén estudiando la licenciatura en comunicación, puedan poner con nosotros y hay las puertas abiertas del Editorial Corporativo de Medios de Comunicación para que puedan venir a hacer sus prácticas, alguna idea que tengan y que la quieran, pues, llevar a cabo. Aquí, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, en este momento les lazo la convocatoria para que puedan venir, ponerse en contacto con nosotros, platicamos, hacemos un casting y adelante. Todas las propuestas son bien recibidas. Ya saben, amigos, les recuerdo, para esto también se pueden poner en contacto a través de nuestro correo electrónico que es radiosuperacioncmc.gmail.com o nuestro teléfono en cabina en 951-688-6981. O ahí también en nuestro correo, perdón, en nuestras páginas de Facebook, nos pueden enviar un inbox y nos ponemos en contacto con ustedes. Recuerden, ayer estrenamos dos hermosos programas, Románticamente Contigo, con Benji Morales y Rocío, y también un gran programa que va a ser muy interesante, que nos va a ayudar mucho, Red de Abogados, ahí con la doctora Hortencia Castellanos Chávez y el maestro Víctor Jorge Luis Velasco Castellanos, que nos van a estar llevando, guiando por este camino de ir. Después de que tenemos alguna duda, si no sabemos a qué dependencia recurrir, o bien en algún momento necesitamos que se nos despejen algunas dudas, ellos también nos van a estar guiando. Les recuerdo también, otros programas también que vamos a tener es el de Talento y Conocimiento, con Diego y con Víctor, que esos son los viernes a partir de las 7 de la noche. Y ya saben, los sábados a las 10 de la mañana, nuestro querido programa de Sábado de Diálogos con su servidora, más tarde tenemos el de Salud y Nutrición, y también el de Volando Hacia Mis Sueños con la ingeniera Edith, que nos ha ayudado a motivarnos a salir adelante. Y también mañana vamos a tener un gran estreno de un programa que se llama Charlando con... En ese programa vamos a tener de invitados a varias personalidades del mundo político de aquí del Estado, que nos van a hacer el favor de acompañarnos, de tener una plática con ellos, ¿verdad? No los vamos a confrontar, vamos a platicar en buena onda, como decimos, para que nos den a conocer todos los trabajos que están haciendo, todo lo que se está desarrollando en el país. Vamos a tener invitados del área política, también como artistas oaxaqueños, donde vamos a estar, pues, platicando, charlando con ellos en buena onda, para que no se sientan que los estamos ahí presionando, o que queremos hacer que caigan en alguna situación. Para nada, aquí en el Corporativo de Medio somos todos amigos, y eso es lo que pretendemos. Pues, bueno amigos, vamos a darle paso aquí a unas notas que me está haciendo llegar nuestra querida amiga Has, ella está atendiendo un asunto personal, pero me está haciendo llegar unas notas que quiere compartirlas con ustedes, y les voy a dar, le voy a dar la ida a la primera que dice de Coral Herrera, El sexo y el amor son para disfrutar, no para convertir nuestras vidas en dramas. La realidad ya es suficientemente complicada como para complicárnosla, aún más no necesitamos tragedias, necesitamos orgasmos, risas, caricias, juegos, ternura y placer. A ver, ¿qué tal lo que nos está enviando nuestra querida amiga Has García? Todas esas las eligió ella con el firme propósito de que a ustedes les ayude, los aliente también en ciertos momentos. Voy a darle lectura a la seguida. ¿Aún le extrañas? ¿A quién? ¿Al amor de mi vida? Ni un poquito. ¿Qué extraño eres? ¿Cómo puede ser el amor de tu vida a alguien a quien ni siquiera extrañas? ¿Sabes qué pasa cuando las frutas maduran, no? Se separan del árbol. Así es. Mi amor ahora es como una fruta madura y me he separado de mi árbol. Y madurar implica aprender a dejar ir, incluso cuando se trata del amor de tu vida. Por eso no le extraño. Al fin y al cabo, si la vida quiere, nos volverá a reunir. Y si nunca sucede, siempre recordaré algo. Ella me hizo conocer el amor y más que eso, me hizo madurarlo. Aprender que amar no significa poseer. ¿Qué tal, amigos? Me dejó pensando esta situación porque de repente nosotros somos muy aprehensivos, ¿no? Entonces, o pensamos que siempre le vamos a estar sufriendo o llorando a esa persona. Y cuando en realidad pues somos, ¿cómo bien lo dice? Individuos, ¿no? Y somos de manera individual y no tenemos por qué estar ahí hostigando a la otra persona si en dado momento él o ella ya no quieren estar con nosotros. Y creo que este mensaje que nos hizo llegar nuestra psicóloga tiene que ver mucho con eso. Aquí les manda, les manda a ella otra frase que dice, En donde estés, no dejes de cuidarme y abrazarme fuerte, porque vos sabes que algún día nos vamos a volver a encontrar. Sí, cierto. En algún momento nos volvemos a encontrar con esas personas a las que tanto hemos dicho amar. Si en algún momento se da la separación de la pareja, yo creo que no queda más. Sí, es difícil pasar este momento de separación, de ruptura, ¿no? Pero en algún momento, o sea, darle las gracias a la persona por lo que hemos vivido con ella, lo que hemos aprendido, todas las experiencias, los buenos, los malos momentos. Y si en algún momento nos volvemos a encontrar, pues, vernos con ese cariño y ese respeto. Sé que es difícil, ¿no? Para los que lo están viviendo en este momento, no podemos, para los que estamos viviendo ese momento, a lo mejor no vemos más allá, más que el dolor, la desesperación, la tristeza, la frustración también. Pero créanme, amigos, que todo pasa, todos hemos pasado por separaciones, nos duele, nos cuesta trabajo. En algún momento, si no somos capaces, no tenemos esa capacidad de poder llevarlo por nosotros mismos, de nosotros mismos salir de esta situación, pues, hay que recurrir siempre a los especialistas. Entonces, no, esto no es, sí, esto no es signo de debilidad o de que no podamos tener esa capacidad, sino simplemente a veces nuestras emociones nos desbordan, nos rebasan y tenemos que recurrir a ellos, ¿no? En este caso, nosotros que tenemos a Jassibe, pues, podemos recurrir a ella como profesional de la salud emocional y que nos guíe, que nos oriente, que nos ayude, porque es lo que en ese momento nosotros necesitamos. Todos, todos hemos pasado por eso, o sea, yo no creo que no haya una sola persona que en algún momento, por más fuerte que diga ser, no la haya sufrido en estas cuestiones del amor y de la separación, ¿no? Yo recuerdo que en una ocasión alguien me decía, ¿no? Todas las historias de amor acaban en desgracia. Y yo en el momento como que me impacté, dije, o sea, tampoco. No, ya cuando analicé ya esta frase de todas las historias de amor acaban en desgracia, dije, es cierto. O sea, no precisamente tiene que ser porque en algún momento la otra persona decida dejarnos o también nosotros tomemos la decisión de separarnos de esa persona. Quiera decir que por eso es que todas las relaciones acaban en desgracia, ¿no? Sino que hay relaciones que sí son muy duraderas, pero al final de cuentas, pues, alguien se va primero, ¿no? O sea, alguien se tiene que morir también y por eso es que todas, todas estas relaciones terminan fuerte, pero real. Aquí otra frase que está haciendo llegar, Haz, dice, a veces la única manera de cambiar es hartándote de ti mismo. Así que hartate y hartate bien. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando ya llega un momento en el que hasta uno mismo se cae gordo, pues, ¿no? Llega un momento en el decir, ay, ya, 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 ya me caí gorda, ya me caí gordo, ya no me aguanto así, casi, casi, qué patético soy. Es cuando uno toma la decisión de decir, bueno, basta, hasta aquí llegué con esta actitud y a lo que sigue, ¿no? Bueno, vuelvo a lo mismo, si nosotros no tenemos esa, en ese momento, esa lucidez, por así decirlo, emocional de hacerlo, hay que recurrir siempre al profesional. A veces es lo mejor, es lo más sano, porque a veces nosotros vamos que con la amiga, el amigo, la comadre, empieza uno a tratar estas situaciones y a veces dejos de salir, acabamos empeorando la situación. O a veces son también soluciones momentáneas y al rato volvemos a caer en lo mismo. Entonces, siempre es importante nosotros saber, tenemos también nosotros, tenemos que medirnos, tenemos que tener ese parámetro, decir, a ver, a ver, hasta aquí la estoy, la estoy regando, no la estoy llevando por buen camino, voy a ir con un profesional. A veces decimos, es que sale, sale muy caro ir con un, con un profesional. Pero también hay instituciones en donde nos ofrecen esta, esta ayuda. Tenemos el Instituto de la Mujer, quienes tienen seguro social también pueden recurrir ahí, quienes tengan acceso al hospital civil también, ahí hay este tipo de atención. Este, el DIF me parece que también lo tiene. Entonces, siempre hay la posibilidad de recurrir a un profesional de la salud mental. Ahorita, afortunadamente, pues nosotros también tenemos este programa de Qué Emoción. Y, pues aquí está la psicóloga que siempre les va a estar haciendo llegar y haciendo temas que los pueden ayudar en el momento en el que ustedes estén pasando. Dice, amar de más cansa. No importa qué tan enamorada se encuentre una persona si no es correspondida. Si no encuentra amor, cariño, protección, confianza, respeto, buena comunicación, empatía, fidelidad y compromiso, terminará por irse. Una relación es un esfuerzo constante de dos. No lo olvides. ¿Ya ven amigos? Para aquellos que dicen que se puede dar todo sin esperar nada a cambio, eso es mentira. Siempre necesitamos que las relaciones sean de dos. Es algo recíproco. Siempre tiene que haber esa causa-efecto que nos decía nuestra psicóloga en el programa pasado. Y no podemos siempre estar nosotros dando, 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 dando sin esperar a recibir nada a cambio. Estaríamos mal nosotros, no tendríamos creo que amor propio. Y también la otra persona que se acostumbra nada más a recibir y no dar, también hay algo mal en esa persona. Y nosotros sí tenemos que ayudar y ver a nuestro prójimo, pero tampoco a cambio de terminar nosotros mal por culpa de otra persona. O sea, si vemos que esto no es un doy y también recibo, pues estar atentos, estar alertas a esto. Y si no lo estoy recibiendo, pues es mejor hablar con la persona. Primero se habla, como decíamos en el programa pasado. A ver, vamos siempre a establecer normas, acuerdos en una relación, si es muy válido. Y a mí me gusta, no sé, por ejemplo a mí, ¿no? Me gusta que me den los buenos días o que de repente, este, ¿cómo va tu día? Y en la noche, oye, este, ¿qué tal te fue? Y si no tengo esa misma correspondencia en mensajes o en atenciones, pues algo está mal también en mí. Si sigo en una relación que no me está aportando nada. Recuerden que una relación que no nos aporta nada, es mejor, pues cortar por lo sano. Porque tampoco podemos estar siempre dando, dando, dando sin recibir nada. Yo creo que es como, es como, ¿quién va a invertir en un negocio o en algo que no te dé ganancias? No, o sea, es absurdo. Si lo vemos desde ese punto de vista, pues nadie invierte en algo que no le va a dejar ninguna ganancia. Yo creo que aquí es lo mismo. No podemos estar con una persona invirtiéndole tiempo, esfuerzo, amor, trabajo, compromiso, exclusividad, por así decirlo, si la otra persona también no nos los va a dar. Aquí sí tenemos que ser muy claros, hablar con la persona. Si la persona también no está dispuesta a esto, pues amigas, amigos, tenemos que estar muy conscientes de un dado momento. Separarnos, cortar por lo sano es lo mejor. Porque a la larga es algo que nos va a dañar, no nos va a dejar nada bueno. Vamos a quedar muy frustrados. Vamos a quedar, sí, frustrados, vacíos y con unos problemas de inseguridad después terribles. Entonces, amigos, sí vamos a poner atención a todas estas, a estos focos. Entonces, bueno, si una mamá está dando lo que yo estoy también dando, ofreciendo, pues lo mejor es separarnos. Dice, un aplauso de apoyo a todas las personas que últimamente no se han sentido bien, que se sienten perdidos, que no encuentran un sentido y aún así se levantan cada día y se rehúsan a rendirse. Por supuesto, no sabemos qué tanto le cuesta a una persona en el día a día levantarse a hacer sus actividades por la carga emocional que traigan. También nosotros no tenemos por qué ir a la defensiva y siempre estar criticando a los demás o haciéndolos sentir mal, porque no sabemos en realidad ellos qué traigan. Es como nosotros también a veces por eso que no nos levantamos con el mejor ánimo y aún así salimos al mundo exterior, pues a trabajar, a hacer nuestras actividades, todo eso. Entonces, hay que ser un poquito de, de tener un poquito de empatía con los demás, porque también nosotros podemos estar pasando por esa situación. Aquí dice, no tienes idea de la cantidad de gente que vive realidades dolorosas en silencio. Sé amable siempre. Puedes ofrecer el respiro a alguien que tiene una tonelada de angustia detrás de la sonrisa. Ay, sí, porque a mí me ha tocado, ¿no? De repente uno no está, pues, de humor así, digámoslo. O sea, a veces amaneces con el estado de ánimo medio bajo y te encuentras a una persona y todavía que, no sé, malhumorada, ¿no? O, sí, malhumorada, por así decirlo, para no irme muy grosera. Y te viene dando peor el bajón por culpa de la, de la otra persona, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar de ponerse en el lugar de, de, de la otra persona. Y mostrarse lo, pues, lo más empático posible con, con la sociedad. Nosotros a veces podemos también tener nuestras broncas y vamos de mal humor, pero hay que recordar que la gente no tiene la culpa de lo que nos esté pasando, a lo mejor, en casa. Porque podemos llegar al trabajo de mal humor porque en casa tuvimos un problema, ¿no? O viceversa, ¿no? Que en el trabajo nos haya ido mal y llegamos a casa a desquitarnos con la esposa, el esposo, los hijos, o con quienes vivamos. Entonces, sí tener, tener cuidado con esto. Si en el trabajo me fue mal o no tuve un buen día en el trabajo, pues, tener el cuidado de no llegar a la casa y desquitarnos y ahí desbordar todas estas, estos malos momentos, estas malas emociones, ¿no? Porque ellos no tienen, ellos no tienen la culpa, ¿no? Y en el trabajo, aunque nos caigan mal los compañeros de trabajo, pues, tampoco tenemos por qué desquitarnos con ellos, ¿no? Si hay momentos en los que dicen, no, ay, estos me fastidien, pero, pues, tampoco tenemos por qué desquitarnos con ellos, ¿no? Decía por ahí, yo me acuerdo una ocasión a alguien les decía, ¿no? Hazte cuenta que hay un bote de basura fuera de tu casa y ahí echas todo lo malo que te pasó en el transcurso del día, en el trabajo, en donde hayas estado, ahí lo dejas para no, para no desquitar, ¿no? Dice, tu proceso de sanación no tiene que ser ruidoso, público, ni hermoso. No es un espectáculo de magia que el mundo necesita ver. Es magia que sucede adentro. Efectivamente, recuerden que no toda la gente tiene por qué saber lo que estamos pasando, porque no a todos les va a interesar, ni tampoco, a veces dicen, ¿no? Cuando va uno al psicólogo y te dicen, ah, pero pues no te está funcionando, ¿eh? O para eso vas al psicólogo, no es para que uno actúe como los demás quieran. Es para que yo me sienta bien, me sienta tranquilo, cómodo con lo que estoy viviendo, siendo responsable de mis emociones. Por eso es que uno recurre, ¿no? Para que los demás quieran que actuemos como ellos quieren, ¿no? O sea, no, no es por ahí. Es para que yo me sienta bien, yo me sienta cómodo, me sienta contento y siendo sobre todo responsable de mis emociones. Dice, te quiero tanto como para no dejar de insistir que caminemos juntos, uno al lado del otro. Que lejos de perseguir historias, las construyamos juntos todos los días. Han estado muy románticas las imágenes que nos ha estado mandando Has. Es importante recordar que la escuela humanista que ya ella trabaja o por la que se guía ella, pues tiene que ver mucho con esto, ¿no? Y ahorita nos hace falta eso, el amor, el mostrarnos empáticos con nuestro prójimo. Recordemos que no es una cursilería ni es un elemento barato recurrir al amor. El amor existe, el amor está. A veces hay personas que no lo quieren aceptar por miedo a mostrarse débiles, frágiles. Pero no es así entre, cuanto más amor tengamos nosotros, a nosotros mismos, eso es lo que vamos a poder externar, ¿no? Eso es lo que le vamos a poder dar a la gente. Si en nosotros, si nosotros no nos queremos, si nosotros no nos amamos, no nos aceptamos como somos, ¿no? No lo vamos a poder hacer con los demás, no lo vamos a poder hacer con el mundo exterior. Entonces, es importante empezar a querernos, amarnos, aceptarnos. Y si no podemos, si no tenemos esa igual, esa capacidad, como les digo, siempre recurrir al especialista para que nos ayude, para que nos guíe cómo podemos hacerlo. No es porque nosotros, hay algo mal en nosotros, ¿no? Les digo, a veces, muchas veces no tenemos como esa claridad. Estamos tan sumergidos en nuestras broncas, en lo que nos está pasando, que a veces no tenemos esa lucidez para ver el camino por el cual irnos. Entonces, eso hace un psicólogo, un psiquiatra, como limpiarnos el camino y ver, guiarnos, decirnos. Son nuestra guía, ¿no? Entonces, no es sinónimo de debilidad. Al contrario, felicidades a aquellas personas que así lo han hecho, que así lo han decidido. Qué bueno que tienen esa valentía de asistir a terapia, de dejarse guiar, porque también es eso. Y recuerden que a veces, si no nos, a veces decimos, Chin, es que ese no nos está, no me siento cómoda con este, esta psicóloga, este psicólogo. Pues siempre recurrir a otras, a otras afortunadamente hay muchos. Entonces, podemos siempre, siempre guiarnos. Miren qué consentida estoy, que ya hasta me pasaron mi vino, creo me pasaron acá, porque estamos en unas frases muy, muy románticas. Entonces, recuerden, bueno, les voy a recordar nuestro correo electrónico, que es radiosuperacioncmc.gmail.com y nuestro teléfono en cabina, el 951-688-6981, para que se puedan poner en contacto con nosotros. Si ustedes en algún momento necesitan de la ayuda de un profesional en esta área, pues puedan ponerse en contacto con nuestra psicóloga Haas. Ella siempre está al pendiente de todo lo que ustedes preguntan. Ella ya ha tenido contacto con varios, este, varios, con algunos de nuestros, de nuestro radio escuchas, que le han estado preguntando, que han necesitado terapia. Ella, ella ya está haciéndose cargo de esta área. Así que no tengan miedo, adelante, aquí no vamos tampoco a andar ventilando nombres. Así que siéntanse con esa plena confianza de recurrir a nosotros. Para eso es este programa, porque de esta manera queremos ayudar, aportar a la ciudadanía con esta salud emocional que es tan importante en estos momentos. Independientemente de la pandemia que estamos viviendo, siempre debemos estar ocupados en la salud mental de todas las personas, porque vivimos en una sociedad y lo que uno hace al otro también le afecta de cierta manera. Y tiene un impacto también en su vida y también en la de nosotros. Y nuestra vida es tan corta que merecemos vivirla de una manera extraordinaria. También quiero recordarles aquí a los chicos que tengan alguna inquietud de venir a hacer un programa, de saber cómo se desarrolla un programa de radio. Pueden también comunicarse al teléfono en cabina 951-688-6981. Aquí con gusto los vamos a atender, los vamos a recibir. Los jóvenes tienen ahorita muchas ideas, son muy creativos. Independientemente de todos los youtubers y todas estas personas que están haciendo los TikTok, también hay gente que tiene más que expresar. Y Editorial Corporativo de Medios de Comunicación siempre está muy al pendiente de todo lo que necesita la ciudadanía para poder ayudarlos, apoyarlos. Así lo hemos manifestado en todos los programas que produce Editorial Corporativo, siempre conducidos con gente conocedora del tema, para que nadie les cuente y nadie los engañe. Siempre van a estar conducidos por gente profesional en ese ámbito. Les recuerdo amigos que somos una radio digital, que nuestros videos que ven son para que ustedes sepan, nos conozcan, sepan cómo se hace un programa de radio, conozcan nuestra cabina, que no somos ningunos improvisados. Entonces por eso hacemos el video, no porque seamos un canal de televisión, somos una radiodifusora digital. Y recuerden que pueden estar en contacto con nosotros para todas las dudas que puedan tener de nuestro programa. Aquí estamos para ayudarles, para servirles y para contestarles todo lo que ustedes nos envíen. Otra frase que me está aquí mandando es, Ahí se las dejó de tarea para que las reflexionen y ustedes hagan sus propias conclusiones de esta, porque es más que obvio. Las emociones inexpresadas nunca mueren, son enterradas vivas y más tarde salen de las peores formas. Ah, pues lo que les decía, lo preguntaba hace rato, si no sabemos canalizar nuestras emociones, al rato desbordamos en ira, en llanto, y ni quien nos pare. O a veces esto afecta hasta nuestra salud física. ¿Cuántas veces hemos visto de que dicen que emociones calladas pues los expresa nuestro cuerpo, ahí nos andamos enfermando, que de la garganta, que del estómago, que ya nos duele la cabeza, que ya nos duele la pierna, el brazo, todas esas son por emociones no expresadas de una manera sana. Porque les digo, de repente estallamos o desbordamos en ira, en llanto, en todo lo malo, menos sabemos cómo canalizar este momento que nos está pasando, que es válido porque a todos los seres humanos nos pasa, todos tenemos estos momentos de enojo, de angustia, de tristeza, y más ahorita en estos momentos, también nosotros hemos querido que ustedes se sientan acompañados en este momento por nosotros, con este tipo de programas que estamos haciendo. También han visto en nuestros programas que no están viniendo todos los conductores a cabina, estamos cumpliendo con todas estas normas de seguridad e higiene que se nos están pidiendo. Entonces, por eso es que hemos decidido esperar un poco, mantener y hacer, afortunadamente la tecnología nos da muchas herramientas para poder seguir trabajando. Y todo esto lo hemos hecho a través de la plataforma Zoom. Ustedes así lo han visto y así lo vamos a seguir realizando para que ustedes estén informados, se estén divirtiendo, la estén pasando bien y recuerden que no todo hay que verlo tan trágico. También les recuerdo que por ahí hemos estado compartiendo algunas cápsulas de nuestra querida psicóloga argentina, Daniela Nadal. Ella también ha estado haciendo estos grupos de acompañamiento allá en Argentina que han tenido muy buen resultado. Entonces, ahí también en la página de Facebook, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y de Radio Superación, ahí también las estamos compartiendo para que ustedes las puedan disfrutar, les puedan ayudar. Y todo vamos a irlo haciendo con mucho profesionalismo y con mucha calidad porque es lo que ustedes, querido público, se merecen. Les recuerdo nuestro sitio web www.radiosuperacionsmc.com También nuestras páginas de Face, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. Recuerden descargar nuestra aplicación en www.smc.tv Ahí le dan, van al link de descarga, le dan clic y ahí nos van a traer en su celular para que puedan disfrutar de todos los programas que les ofrece Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina es el 951-688-6981 Y pues amigos, me dio mucho gusto haber estado esta tarde, esta noche con ustedes. Gracias por habernos acompañado de parte de la psicóloga Has García que les manda muchos saludos, muchos abrazos, besos. Ella tuvo que cumplir ahorita un asunto personal, pero les manda estas frases y les manda todo su cariño y toda su amistad y pues muchas gracias amigos por haberme acompañado en este programa de Qué Emoción. La próxima semana ya vamos a estar con Has y ya está más que dispuesta y emocionada de seguir con el programa pero siempre por ahí nos salen algunos imprevistos y así lo tuvo que cumplir nuestra querida amiga. Pues muchas gracias por haberme acompañado les recuerdo mi nombre soy Monserrat Toribio gracias y hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó